Abuelita And those companies were my такles La vida Έcombrosiva My son verschiedenen Abuelita I remember you promised you would always be there for me and after 23 years of catching my tears you're still there to hold me Tell me not to cry I laid my burdens before the person pray He said I had the strength to move a mountain All I needed was a little faith Yeah, I'm one For loving me and telling me that I could be anything I wanna be Always by my bedside when I couldn't sleep Talking to Jesus on me Yeah, I'm one For all you've done When the devil brings darkness, you shine like the sun Praying for your enemies and showing love The whole world is falling on you And you still stand strong Abelita Abelita En mi vida La amiga compresiva Y tesoro lo que más yo adoro Abelita En fruta de mis más grandes compañías En mi vida La amiga compresiva Y tesoro lo que más yo adoro Abelita You're the one who showed me how to run Telled me to never give up He said the only streets you want me running All the golden ones up above To learn from all the things I grew up seeing Telled me to fight for everything that I believe in Promise me you'll never stop singing No matter what mijita never stop dreaming Hey amor Tell me to meet how to forgive Tell me anger towards a stranger Ain't the way to live Walk in the light when it comes to temptation Never give it No matter where I go It's somewhere you've already been Hey amor Porque siempre has estado conmigo Now your baby girl is singing you the corrido No me acuerdo cuantas veces te te digo Eres la razón porque yo vivo Mi abelita Eres prueba de mis más grandes compañías De mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi tesoro lo que más yo adoro Abelita Eres prueba de mis más grandes compañías De mi vida Mi vida Mi vida Mi tesoro lo que más yo adoro Abelita 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 That we made mistakes of our own Stay strong Even when the Lord Called my Dios wrong Everything you did Existe con todo su corazón When I'm with my mom I see a reflection in the rise And it ain't no mystery My mother is the greatest gift That you have ever given me The day that she delivered me She already knew One look in my eyes And I would grow up To be just like you Abuelita Eres una de mis más grandes compañías En mi vida La amiga comprensiva Mi tesoro Lo que más yo adoro Abuelita Eres una de mis más grandes compañías En mi vida La amiga comprensiva Mi tesoro Lo que más yo adoro Abuelita Eres una de mis más grandes compañías En mi vida La amiga comprensiva Mi tesoro Lo que más yo adoro Abuelita Eres una de mis más grandes compañías Eres una de mis más grandes compañías